I can make you feel where this funk came from I can make you feel ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Gameplay, Gameplay Y cada vez algo mejor el Singin, Singstar este que tengo encima Bien, estos son Arcade Pills que voy a subir, Píldoras Arcade, como su propio nombre indica Y en las cuales voy a mostraros arcades estupendos, arcades o no arcades, no lo sé Pero juegos cortitos, tipo este por ejemplo va a ser un gameplay bastante rápido Sobre todo porque voy en coche y llevo a Gina que es la mejor conductora que te puedes encontrar en Crazy Taxi Crazy Taxi es un juego original que salió en su momento para la placa Naomi Yo no sé en qué año era y puede ser que sea 1999, igual me estoy equivocando Pero creo que así de cabeza te digo que 1999 y luego salió para Dreamcast por supuesto Y más tarde también lo hizo para Playstation 2 un par de años más tarde Ahora mismo lo tenéis en dispositivos iOS, en iPad, en iPhone, en Android En todo lo que tenga móvil, en cualquier cosa lo tenéis En PC, en yo qué sé, en tartera, en Tupperware, en todos los dispositivos lo tenéis Bien, tenemos varios tipos de Day Cliente Que son una escala de rojo a muy verde Cuanto más rojo, más cerca tienes que llevarle Y cuanto más verde, más lejos tienes que llevarle Esos clientes, los más verdes, cuanto más verdes, mejor Que no quiere decir que sean viejos verdes y que te vayan a meter mano Porque eres una tía la que conduce, se llama Gina Ya tenéis otros tres conductores más para elegir Cada uno dice, no lo dice en ningún sitio Pero yo creo que sí, o sea, tienen diferentes cualidades Diferentes aptitudes a la hora de conducir Yo prefiero a Gina porque me gusta mucho porque se mueve muy rápido O sea, se mueve muy rápido lo que es el coche Ya no porque corra para adelante o para atrás Sino que las maniobras se conduce mejor Bien, como veis aquí, este es el señor Kura, el Nigakura Que lo vamos a llevar a donde va a ser, a la iglesia, por supuesto Pues bien, cuando veáis un cliente Preferiblemente perder dos o tres segundos En coger un cliente verde en vez de uno rojo Es fundamental O sea, yo creo que si cogéis todo clientes verdes Al final tenéis más tiempo para hacer más chorradas Como por ejemplo yo meterme por aquí O casi chocarme con cosas Y eso te hace que te den puntos Luego también si cambiáis de marcha Que realmente en este juego solo hay tres botones Es decir, tenéis acelerar en un gatillo Frenar en el otro Cambiar de marcha con B y A En este caso en Xbox 360 Y luego también pues Que te aparezca la señal de donde tenías que ir Donde tenías que ir Y nada más Realmente, o sea, que con esas combinaciones de botones Tú ya tienes que hacer tus pequeñas triqueñuelas Hay movimientos especiales Como turbo, por ejemplo Que puedes hacer Si vas corriendo y haces más de atrás, más de adelante Hace boom, un chupinazo Y va hacia adelante Lo que pasa es que yo mientras estaba jugando Pues no me acuerdo de esas cosas No, pero bueno, al final he hecho una carrera bastante decente Y si os digo la verdad Os recomiendo muy, muy, muy encarecidamente Que probéis este juego Si no lo habéis hecho ya Muchos de vosotros me diréis Este juego tenis Está jugadísimo En todas las recreativas Y tal Yo la pasta que me dejé en las recreativas No es ni normal O sea Una pasta que me dejé Impresionante Pero aún así Creo que es bastante interesante Este juego Estos juegos Que había en la placa Naomi Que eran pues Virtua Tenis Virtua Striker también También tenías ¿Cómo se llama? Virtua Fighter Todo lo que tuviese Virtua delante Normalmente era de Era de Sega Y era lo que hacían antes No tenías el Virtua Athlete También Y un montón de Y un montón de juegos más Pero Me acuerdo del 18 Wheeler El de los camiones El 18 18 ruedas Que son los camiones Más grandes Que hay Y que eran rollo Carreras de camiones Y tal Y estaba bastante bien Es que Dreamcast Realmente basó Su tecnología En la placa Naomi Y la placa Naomi Tenía unos juegos Impresionantes Como me acuerdo Weight Thunder Creo que era O Thunder Hydro Thunder Me acuerdo Un juego de motos O sea de lanchas de agua Que era brutal también O sea todo lo que En lo que se basó Dreamcast Que bueno Este que estáis viendo Es un gameplay Del Dreamcast Collection De Xbox 360 Que os lo podéis comprar Por unos 10 euritos 9-10 Incluso de segunda mano Pues podéis encontrarlo Hasta por 6 euros Que viene este Viene Sonic Adventure Viene el Sega Bass No se que O sea de pescar Que es una patata Que vamos a pescar Pero realmente Pescar no es No es lo más divertido Del mundo Ni siquiera en videojuego Aunque aún así Os traeré un gameplay Para que os echéis Unas razas Y que sepáis Lo que es el Sega Bass Fishing in the morning Y que más traía Que más traía Que más traía Ah El Space Channel Fall 2 Que es el segundo Que bueno Como ya visteis aquí Y el Space Channel 5 1 Traje un gameplay No se si lo voy a traer Del Space Channel 5 2 Porque el primero Ya me lo puse Y sacarlo Como que mierda de juegos Este Tony Que mierda Y aún así Es que de verdad Son juegazos Los que había para Dreamcast Y es una pena Que no fuese a más Y también es una pena Que Trollasola Tirase para atrás Como si fuese una mierda Madre mía Que me muero de la tos Y nada más chicos Estas son las arcade pills Que voy a traer ahora Que van a ser Los píldoras de juegos Arcade También podría ser Un super gameplay Perfectamente Pero quiero que sea Una partida Así tal cual Pum Hecha Así lo veis Y os animáis a jugarlo también Nada más chicos Soy Tony Y si me podéis seguir En Twitter y Facebook Y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos Adiós